Hola, ¿qué tal amigos? Pues Andrés Manuel se enojó, se enfureció y está hasta aquí. Dirán unos, está hasta la madre. Y les dio un buen regaño a sobre todo a dos corrientes morenistas que están protagonizando un pleito muy fuerte para quedarse con las candidaturas en las próximas elecciones. La corriente de Ricardo Monreal, la corriente de Jacob Polensky. Y no solo en Puebla, desde ahí envió el mensaje, pero va a todas las candidaturas que se están disputando con miras a las elecciones de este año. De eso vamos a hablar el día de hoy porque ya lo afectaron a él directamente como presidente de la república y ni se diga al partido. Bueno, vamos a iniciar de entrada con el mensaje, el primer mensaje de varios que mandó en el Estado de Puebla en su visita por allá. Y de entrada les dijo, ¿saben qué señores? No pueden usar mi nombre, porque yo no estoy apoyando a nadie en particular, ni partido, ni candidato, ni precandidato. Esto fue lo que comentó Andrés Manuel, muy molesto, desde el Estado de Puebla. Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo. Yo nada más tengo un amo que se escuche bien y que se escuche lejos. Mi único amo es el pueblo de México. Para que no haya ningún motivo para cuestionamientos de nuestros adversarios, he decidido que no voy a visitarles hasta que pasen las elecciones. Bueno, pues esa fue una parte del regaño, que nadie se atreva a usar mi nombre. Hombre, todo esto lo vimos en la campaña, los candidatos se tomaban la foto con Andrés Manuel y bueno, ahí apareciban y se utilizaban mucho. Solo que ahorita ya es presidente, ya no es candidato, ya no está en un partido. Y al que hacía referencia es a Miguel Barbosa, que entre muchas imágenes que circularon en sus redes sociales, ahí aparece él con Andrés Manuel, ¿no? Justamente utilizando una vez más la figura de Obrador como se hizo en la campaña del 2018. Solo que las cosas ya son muy distintas. Incluso esto obligó a la consejería jurídica de la presidencia a deslindarse legalmente de toda esta situación, sobre todo por cualquier sanción de la cual pudiera hacerse acreedor el propio Miguel Barbosa precandidato. Este es el oficio que envía Andrés Manuel a través del consejero jurídico, el licenciado, bueno, uno de los consejeros adjuntos, licenciado Romo Mauricio Segovia Barrios, que va dirigido a Jacinto Herrera, el presidente del Instituto Electoral de Puebla. Dice lo siguiente, Con relación a las imágenes difundidas en redes sociales de internet del C. Miguel Barbosa Huerta, precandidato del Partido Político de Morena a la Gobernatura, donde aparece el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es de señalarse que en representación del presidente comparezco ante esa autoridad electoral para deslindar a mi representado de cualquier responsabilidad respecto de las citadas imágenes, toda vez que no ha otorgado su consentimiento expreso para que se publique su imagen en las redes sociales, como lo hizo Miguel Barbosa, ni para que sean empleadas durante el proceso electoral. Se destaca que mi representado tampoco ha dado su consentimiento para que otro precandidato utilice su imagen. Bueno, vaya, nadie, nadie debe usar la imagen del presidente en Morena, y obviamente no la van a usar en los otros partidos, pero también incluso el documento hace mención que se solicitó a Miguel Barbosa, se le envió un oficio también similar para que ya deje de hacer esto. Vaya, están sentando un precedente legal, y obviamente si el Instituto Electoral decide sancionar a Miguel Barbosa, pues ahí te ves Miguel Barbosa, porque además no es culpa ni decisión del presidente que Barbosa haya decidido ponerlo en sus redes sociales, en esta lucha interna que se está dando en Morena, entre las dos corrientes, entre la de Jacob Polensky, que está con Miguel Barbosa, incluso dicen que es su jefa de campaña, así le dice Alejandro Almenta, que es el senador que está siendo impulsado por Ricardo Monreal. Bueno, ese es uno de los regaños, pero no es el único estado, y no son las únicas candidaturas que se están peleando, en el caso de Puebla, sino también hay en otros estados. Y Obrador también hizo un regaño, sobre todo a este pleito que se está dando por las candidaturas. Esto es lo que comentó, a quienes también están tratando de usar la amistad de muchos años, para llegar justamente a estos lugares. No va a haber impunidad, nada, de que yo vengo de la lucha contigo desde hace 40 años, y yo siempre he estado solidario, yo ser candidato, acomodé el lugar. ¡No! ¡Primo hermano! ¡No luchamos por cargos! ¡Luchamos por la transformación de México! ¡Luchamos por ideales! ¡Luchamos por principios! ¡No queremos al político fantoche, ambicioso, corrupto, que tanto daño le ha hecho a Puebla y a México! Bueno, pues ahí la advertencia, sobre todo a quienes se pasan de ambiciosos buscando las candidaturas, y es que este tema de las candidaturas, sobre todo, ha tenido una plaza muy difícil en Tamaulipas. Vaya que en las últimas semanas se había puesto color de hormiga, y miren esta columna para también tener y ir entendiendo qué es lo que pasó por allá. Nos dicen que el senador Ricardo Monreal Ávila y la dirigente nacional de Morena, Jacob Polensky, han trasladado hasta tierras tamaulipecas su lucha por controlar al partido y la lista de precandidatos al Congreso del Estado. Uno de los protagonistas del caos guinda nos refieren es el suplente de don Ricardo en el Senado, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien explotó porque luego de tener amarradas a exalcaldes pristas y algunos aspirantes expanistas, y sí, la verdad es que así era, doña Jacob dio un giro de timón y desde la Ciudad de México palomeó a precandidatos con más trayectoria en Morena. Y bueno, así se ha dado ese pleito en el estadio de Tamaulipas, en las redes sociales justamente hace dos, tres semanas, se dio una actividad muy intensa también por la gente de Morena y el grupo de Jacob Polensky en reclamo a esta imposición de los candidatos expristas y expanistas, incluso a este señor, al operador político de Monreal y su suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, miren lo que le hicieron los morenistas allá en Tamaulipas, así de molestos estaban con todo lo que estaba sucediendo. Yo estoy aquí solo dando la cara, solo dando la cara y respetándolos a ustedes. Que le haremos aburrir los dolés! ¡Interpado Jerusalén! ¡Interpado Jerusalén! ¡Anterapado Jerusalén! ¡Interpado Jerusalén! ¡Interpado Jerusalén! ¡Interpado Jerusalén! ¡ path! Y bueno, la molestia era esa, porque la gente de este operador político de Montreal estaba impulsando candidaturas de expanistas y expristas, mientras que el grupo que encabeza Jacob Polensky estaba buscando justamente que se metiera gente con mayor trayectoria en Morena. Y bueno, ya en las declaraciones posteriores salió Jacob en una entrevista hablar sobre este señor, el suplente de Montreal, dijo, yo creo que el señor no está informado, él es un asistente, un trabajador del Senado, ayer me informaron que trabajo con el senador Montreal, pero él no es parte de Morena, él creo que no conoce los estatutos de Morena y pues yo no creo que no me conozca, dijo Jacob Polensky sobre este señor que por cierto también le respondió y le dijo, ¿sabes qué, Jacob? Estás muy equivocada. Para empezar, dice este señor Alejandro Rojas, yo soy suplente de Ricardo Monreal, dice, parece ser que no me conoce, pero además dijo lo siguiente, yo soy consejero, yo soy consejero en la Ciudad de México, le voy a pedir al Consejo Nacional para que inmediatamente después de las elecciones de este año, que podría ser en agosto, se anticipe la salida de Jacob Polensky de la dirigencia, es decir, que Ricardo Monreal va a utilizar también a este operador político para tratar de adelantar la salida de Jacob Polensky del partido y obviamente sacarle la jugada en este pleito que tienen ambos. Es que definitivamente estas dos corrientes no están conociendo o encontrando límites sobre este pleito interno por las candidaturas, en el caso de la Gobernatoria de Puebla y también en los otros estados. Por eso Andrés Manuel reventó, por eso Andrés Manuel los regañó, por eso Andrés Manuel también lo hizo en público, para que todos supieran ahí que estaba muy molesto con lo que están haciendo los grupos al interior del partido. Y no solo eso, también les mandó una advertencia, les recordó que ya hay una reforma que Morena impulsó, donde también está el tema de la influencia, ¿no? Del presupuesto en las elecciones, ya saben que finalmente es delito grave ahora el fraude electoral y también sobre esto habló, sobre esto habló porque finalmente también las autoridades de Morena tienen presupuesto en sus manos y no va a permitir que lo desvíen justamente pues para tratar de quedarse con estos espacios. Les informo, sobre todo a los que no están entendiendo bien los nuevos tiempos y no quieren cambiar. Nada más les informo, ya el gobierno no tiene partido, ni tiene sindicato, el gobierno es de todos y ya no va a ser como antes de que el gobierno apoyaba a un partido, apoyaba a un candidato, mucho menos se va a permitir que se use dinero del presupuesto que es dinero del pueblo para favorecer a un candidato, favorecer a un partido. No es advertencia, mucho menos amenaza, pero ya logramos que sea delito grave la corrupción, que no lo era y ya logramos que se reformara la constitución para que también sea delito grave el fraude electoral. ¿Qué significa eso? Que ya en estas elecciones de Puebla el que cometa un delito electoral va a la cárcel sin derecho a afianzar. Y ese va para todos, obviamente, para el PRI, para el PAN, para los partidos chiquitos, pero obviamente también va para las autoridades de Morena, varios que han ganado a alcaldías ahí, sobre todo en Puebla, y que pudieran en esta intención de fortalecerse en las próximas elecciones, ganando en el próximo proceso electoral, decida meterle dinero del presupuesto y sobre todo también para que tanto llegue el Polenski, como Ricardo Monreal, le bajen dos rayitas al pleito que tienen al interior de Morena. Y se acuerden justamente lo que viene diciendo Andrés Manuel, porque esa es la línea del partido y también del gobierno y esa también es la filosofía que supuestamente ellos están siguiendo, la de seguir y buscar el beneficio del país y no andar persiguiendo cargos públicos como ellos que están buscando la presidencia en el 2024. Por eso es el pleito, por las candidaturas y sobre todo por las gubernaturas. Bien amigos, pues esto es todo, espero les haya gustado la información, les invito que se suscriban y nos vemos a la próxima.